En esa misma semana 6, también nos pedían buscar una noticia en la que a algún niño se le habían vulnerado sus derechos. Entonces, la situación. El acto tribunal evalúa la difícil situación que pasó el niño al no recibir la mesa que en esa mes le correspondía. Pues con la muerte de su mamá, la pensión de ella le quedó a él. Pero la plata fue malgastada por su papá, quien la recibió en su cuenta bancaria. La solución de la corte. Uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir y disfrutar del dinero que te dejó tu mamá. Por eso tu abuela recibirá mes a mes en su cuenta del banco tu dinero y te ayudará a iniciarlo hasta que cumpla 18 años. No te preocupes, nadie te va a obligar a ver a tu papá. Solo si tú lo deseas y puedes estar tranquilo porque en cualquier momento puedes decirle al juez, tus abuelos o la comisaría lo que quieres o lo que no quieres. ¿Qué piensas de la noticia? Yo pienso que a este niño, su papá no le garantizó los derechos que tenía por ser un niño. Estuvo bien que la corte interveniera y tomara acciones rápido para que así se le cumplieran sus derechos. Y finalmente, mi historia en la escuela. Aquí había que hacer un cuento explicando tu historia en la escuela. Entonces, a mí me gusta mi colegio de la escuela. Me gustan casi todas las materias como artes, ciencias naturales, ética, lengua castellana, tecnología y matemática. Las cosas que más me gustan de mi colegio son... Se tiene mucha independencia a la hora de estudiar, hacer las actividades. Se pueden hacer actividades adicionales como deportes. Uno puede distribuir su tiempo como uno quiera. Lo que más me gusta es que en algunas materias los temas sean muy superficiales. Y me gustaría que materias como inglés y matemáticas, que son tan importantes, se vean todo el año para no olvidar los conceptos. Yo estudio virtual desde primer grado y ya estoy culminando en cuarto grado. Me gusta mucho cuando en las clases se hacen chats con cajuts, wizzes o actividades didácticas. Y también me gusta cuando se hacen manualidades. Final de mi cuento. Espero que les haya gustado mi bitácora. Bye.